¿Por qué digo sea la reencarnación de Cleopatra? La reencarnación de Cleopatra está entre nosotros y vive en Polanco. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano La reencarnación de Cleopatra La reencarnación Una creencia común en ciertas culturas y religiones distantes del Serengeti Urbano Latinoamericano. Mientras la tribu tropical cree en el catolicismo, las tribus que cruzan el mar son más apegadas al hinduismo, budismo, jainismo, sigismo y algunas religiones africanas. Continente a donde pertenece Egipto, donde nace Cleopatra, faraona de Alejandría. Su belleza e inteligencia la hicieron una mujer única, diplomática, comandante naval y lingüista. La sociedad egipcia espera con ahínco su reencarnación y no saben que ya sucedió. Está en México y vive en Polanco. Te voy a dar cinco razones por las que me di cuenta. Una, porque lo vi en la regresión súper clara. Dos, porque Cleopatra era egipcia. Yo siempre me he sentido identificado con la cultura egipcia. Sentirte identificado con una cultura te hace sin duda un ser que en otra vida vivió allá y más si te encanta. Cleopatra hablaba cinco idiomas. Yo hablo cinco idiomas perfectamente. Cuatro, Cleopatra era matemática. Bueno, yo me gradué de finanzas, siempre he sido muy bueno en matemáticas. Si te graduaste de finanzas en la Nahuac, ya existen dos parámetros muy claros que sin duda te hacen ser la reencarnación de una faraona que era buena en cosas cuando no existían esas cosas. Cinco, porque Cleopatra era súper seductora. Sin duda alguna, si Cleopatra hubiera vivido en estos tiempos, tendría página azul. ¡No hay duda! Con esa lengua en esos labios nos confirma que eres tú. La doctora Chequelete nos habla al respecto. Sé que en te ves, estás decendo que de más de que te gaste le petaré. Eres la reencarnación de Cleopatra, pero ese es meme de es pez breve. Me haces convencibe. De más de todo el pezete, ver que es de qué peste y que te estás mandando a dejar, Chequelere. Y bueno, la verdad es que algo que también me hace sentido es que Cleopatra revolucionó la historia y yo creo que vengo a revolucionar tu mente y la del mundo. Estamos convencidos de que Cleopatra ha reencarnado en una huaychican de Polanco. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano La reencarnación de Cleopatra La reencarnación La reencarnación ¡Gracias!